Los hechos se presentaron la mañana de este martes 25 de julio en las cercanías de la escuela 12 de marzo sobre la carretera Interamericana Sur, en un accidente donde estuvo involucrada una motocicleta que dejó en ese momento a dos personas afectadas, un hombre de 71 años y otro de 57 años de edad. En el caso del adulto mayor de 71 años, identificado como Alexander Beita, fue trasladado en una condición amarilla al centro médico, donde fue declarado como fallecido minutos después. Beita era un vecino muy conocido del cantón generaleño e identificado por su apodo de Tracopa. Este caso quedó bajo investigación de las autoridades correspondientes. Gracias. Gracias. Gracias.